No a las tarjetas, sigan los 250, no a las tarjetas, sigan los 250. No aceptamos esta manera de pago arbitraria, están violentando la ley monetaria. No aceptamos nosotros la imposición de una miserable tarjeta. No queremos el uso de esta tarjeta. No a las tarjetas, digámosle nicaragüenses, no a las tarjetas. Mi nombre es Humberto José Díaz Aguirre, soy promotor del Centro Jurídico Social y Ayudo al Consumidor. ¿Cuál es el motivo de que están ustedes acá? El motivo de que nosotros estamos aquí haciéndole un hincapié a cada una de las personas que tienen derecho, derecho de protestar pacíficamente, porque si dejamos de que nos sigan atropellando todos estos empresarios capitalistas van a seguirlo haciendo y nosotros no aceptamos la imposición de una tarjeta. No, están violentando la ley monetaria. No debe ser cambiado, no debe ser cambiado el Córdoba. ¿Qué es decir? Son libres para hacer todo lo que quieren hacer. Tenemos una oficina de clavos y se nos sorprende como toda entidad financiera. Puedo acudir a ella sin ningún problema para atenderse. ¡Gracias! ¡Gracias!